Hace un mes se dio a conocer la portada de la revista Entertainment Weekly en la que el elenco del programa se reunió, no puedes seguir adelante. Algo que era tan indeleble y significativo en tu vida y no puedes, y no quiero. Quiero aferrarme a esos buenos recuerdos de esa reunión, tanto en ese momento como durante nuestros siete años juntos, entonces, es un poco melancólico, en realidad, agridulce, expresó Bryan Cranston en esa ocasión, los actores no han compartido imágenes de su paso por el estado donde se lleva a cabo las fiestas. Las fiestas de la guerra recha.